Alicante Nuestros jugadores ponen en el campo el corazón Subiremos, subiremos a las cimas de la gloria Renovando los laureles de su dilatada historia Club decano y deportivo de la terrena estandarte Nos oirás decir muy alto, por siempre viva Alicante Con orgullo y con honor, por siempre viva Alicante Viva Alicante, viva Alicante Alicantinistas somos Alicantinos de pro Que aquí nadie es forastero Lo que importa es la afición Y domingo tras domingo Venimos para animarte Desde mayores a niños Correamos con cariño El nombre del Alicante Haga sol, nueva, haga frío No sople, grega, no levante Por siempre Por siempre viva Alicante Alicante, club de fútbol Orgullo de nuestra tierra Azules son tus colores En gran corazón en tierra Humildes pero esforzados Caballeros del valor Nuestros jugadores ponen En el campo el corazón Subiremos, subiremos A las cimas de la gloria Renovando los laureles De tu dilatada historia Club de cano y deportivo De la terrena estandarte Nos oirás decir muy alto Por siempre viva Alicante Con orgullo y con honor Por siempre viva Alicante Viva Alicante Viva Alicante